¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. Me encuentro en la Vicente Guerrero. Acabo de terminar de dejar algunos paquetes y ahorita me dirijo a lo que es Barranca del Muerto, a Portal San Ángel. El objetivo de este video son dos objetivos. El primero es ir a entregarle una playerita a un panifreski del Team Wheels y el segundo es ir a reventarnos una cacería en Patio San Ángel. Patio San Ángel, algo que se llama, o Plaza San Ángel, no recuerdo bien el nombre. El punto es que ahí hay un Walmart, hay un Juguet y Bici, me parece que también hay un Sunburst. Ya hemos ido una vez, pero pues ahorita se presentó la oportunidad y sería la segunda vez que vamos a ir. Entonces, vámonos Recio, gracias por seguir viendo los videos. Ya casi le pegamos, si no es que ya le pegamos en este video a los 19 mil suscriptores. Nuevamente les agradezco bastante. Este proyecto está creciendo cada vez más y a mí me da mucho gusto de que lo sigan viendo, de que lo sigan apoyando. Dejen sus me gustas, sus comentarios y recuerden suscribirse al canal. Sigan mis redes sociales, arroba charly.wills, donde quiera que nos busquen. Recuerden que tenemos Facebook, Instagram y TikTok. Y sin más que decirles, vámonos Recio. ¡Sigan mis redes sociales! El primer error, yo tengo que ir hacia Observatorio y me subí al lado de Pantitlán, porque la ruta que estoy haciendo, yo vivo en Iztapalapa, entonces agarro de Constitución hacia Chabacano, de Chabacano hacia Pantitlán, no, 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 de Chabacano hacia Observatorio y de Observatorio hacia Barranca del Mordo, entonces ahorita yo agarré al revés, agarré hacia Pantitlán, donde tendría que ir hacia Observatorio, ni modo, es parte del oficio y parte de conocer la sede de MEC. Me presento el primer problema, tengo que salirme y volver a entrar, pues obviamente para volver a acceder al metro, pero hacia el otro lado, y, ¿qué creen?, que vengo súper justo, traía 5 y 5 son 10, y el traigo, pero en la tarjeta, entonces ahorita siempre, generalmente salgo con el pasaje justo. Voy a hablar con el poli, a ver si tira paro. Jefe, buenas tardes, yo creo que me equivoqué de estación, y me tuve que bajar aquí, pero voy hacia el otro lado, ¿cree que me puedo hacer el paro? ¿Cree que me puedo hacer el paro? Sí, yo voy hacia Observatorio y agarrarse a Pantitlán. Es que no sé cómo cruzarme para el otro lado de la estación, ¿cree que me puedo hacer el paro? ¿Cómo, cómo? Bájate y cruza las escaleras. Ah, excelente. Gracias jefe, qué buen detalle. ¡Ay, sí! Oigan, es que de verdad, hablando de la gente se entiende, le pedí paro al oficial, y me dijo que me bajara o que me cruzara las escaleras, y así narró un pasaje, ¿eh? ¡Qué buena, qué buena onda! Y aparte, pues miren, yo sé que van a decir, oye, es que ahorita te vas a gastar, ¿sí? Y vas a gastar, ¿sí? Pero por ejemplo, el tema aquí es que si se pueden ahorrar un parito que no lo tenían como presupuestado, pues no está de más. Pues no está de más, ¿saben? Porque al final del día es algo que te puedes ahorrar. Y pues miren, les voy a ser honestos, a los jefitos no les afecta el que puedan llevar paro, ¿no? Pues muchas gracias al oficial. Este se cuenta solo, yo bajé y me subí por esas escaleras, y obviamente pues arriba es para salir, ya no hay como pasarte al otro lado. Pero si tú te sigues derechito, encuentras esas escaleras, bajas y pues sales de este lado. Ese fue mi error, y pues prácticamente es por no saber y no conocer bien las estaciones del metro. Pero miren, afortunadamente no tuvimos que pagar doble, el jefe tiró paro y ya estamos del otro lado. Entonces hay que esperar el otro metro y pues esperemos no volverla a regar. Se logró, por fin salimos del metro, les tengo que decir que fue una travesía larga, más que nada por los transbordos, ¿saben? Si lo ven de la manera de donde yo vivo a tomar un transporte, es demasiado, demasiado rápido. Pero pues en esta ocasión agarré el metro y decidí pues aventarme en las cumbres de lo que es el subterráneo. Entonces, ahorita vamos a ver este carnal, dice que ya está esperándome. Una disculpa, son 12.21, entonces este brother, no sé si lleve ya mucho tiempo, pero quedamos a las 12, pero ya son 20 minutos de retraso. Entonces, a ver si nos espera. El patrón, ¿cómo estás jefe? No, pues mucho gusto de conocerte y la verdad es una alegría ser coleccionador de Hot Wheels. Excelente, ¿vive por la zona? Aquí vivo arriba en Las Águilas. Ah, con razón yo dije pues. Y tengo mucho, este, ¿cómo se llama? Mucho conocimiento de todos los, de todos los lugares, o Walmart, o bodegas obreras, donde he agarrado buenas cosas, sí. ¿Y qué onda, trae tiempo o no? Un poquito, sí, sí, sí. ¿Qué, nos aventamos una cacería? Vamos. Excelente, pues vamos, acá traemos su maleta, pero pues vámonos de cacería. ¿Cómo se llama patrón? José Hernández. José. José Loreto Hernández. Y la verdad me da mucho gusto conocerte. No, el gusto es mío jefe. Y disculpe el tiempo porque ya son 20 minutos tarde. No, no te preocupes. Entonces vamos a entrarle, ¿no? Vamos acá dentro de Walmart. Es muy poquita hora. Me estaba platicando jefe que usted ya le sabe más o menos a la zona, ¿no? Sí. Platíqueme, ¿qué tal esta tienda? Más o menos, hoy no, no, no han surtido. Dios. ¿Ya tienen como sus días aquí que les surten o usted siempre que viene como que le va bien? Siempre, bueno me ha tocado todos los martes, pero hoy se ve que no han surtido nada. Hoy se ve que no hay nada. Sí. Hoy es, hoy es martes precisamente. Sí, hoy es precisamente martes. Martes, mire. Y estas ya se las ponen aquí en cajita y todo. Pues, ¿qué tal? ¿Qué tal está la delincuencia por acá? Entonces, digo, ni siquiera es un chase como para que lo pongan aquí. Miren estos musculos machín. ¿Qué tal usted colecciona estos, patrón? ¿Qué crees que apenas vi esta serie y me llevé este? Este es Shelby, ¿no? Está bonito. Sí, tengo este. Miren, está bonita también esta troquita. Esta pick-up. Pero lo que más me gusta es el... Hay varios, ¿no? El primero y el segundo. El Mustang Shelby y el Chevrolet Cameo. Ajá. Ah, pues es esta, ¿no? Es esta. Está bien padre. Sí. 119 pesos. Miren, hay para los coleccionistas que les guste este tipo de piezas. Hay bastantes de estos, ¿eh? Son buenas. Normalmente al principio se veían mucho y ahorita pues ya no se ven tanto aquí. Pues hay. Lo que cuenta es que hay. Y miren, está vacío, puras fantasías, ¿no? Sí. Algo de Cars, ¿lo de Cars? ¿Colecciona Cars usted, jefe? No, muy poquito. Aquí está nada más el de Cars y el que parece este... El mate, Rayo McQueen. El mate y el otro en que está este... Hudson Conner. Hudson. Es buena pieza. Es, es, es. Acá hay más, tengo entendido que... Uy, no, ya no hay nada. Sí, no, no, no han surtido. Aquí sí no han surtido. No. En el que se han surtido ha sido en el de Plateros. En el que sí. Esta Monster Truck... No, perdón, esta Monster Jump es buscada esta del unicornio. A muchos les gusta este. No sé por qué está muy, muy correteada esta Monster Jump. Y miren, aquí hay muchas exclusivas de Walmart. Les digo que así puede pasar. Te puedes encontrar la mera joya y ahorita pues está vacío. Miren, aquí hay unas de Batman. Ya con descuento. En $1,070 de $1,529 pesos. ¿Qué más hay? Pues ya, como que ya está, ya es todo, ¿no, Patrón? Ya es todo, sí. Chin. Algo de Cars aquí hay. Miren. Pues ya es todo. Está todo de 5 packs. No. A ver, 5 packs, ¿dónde? Ah, miren. 5 packs de Matchbox. Y aquí está. Este fue el de Batman. ¿El de Batman? Sí. ¿Qué tal? ¿Qué crees que yo nada más lo he visto una vez y no lo agarré? Ah, ¿qué? Creo que es este. Ah, no. No, igual es Naibus. Este también está muy bueno. Está bueno, sí. Está muy, muy padre este pack. Y pues yo creo que lo rescatable. Este fue uno de Lamborghinis. 5 Lamborghinis. De exóticos, ¿no? Lamborghini. Sí. Así pasa. Esperemos que lo vuelva a encontrar. Sí. Sí, sí, sí. Pues bueno, vámonos a otro punto, ¿no? Miren. Ahorita que volteé. Uy, no te pases. Vean esta Suzuki. ¿No le gustan estas motos? Vean esta Ducati. Sí. Tengo una colección de 5 motos. ¿Sí le gustan las motos? Y están a buen precio. $279 pesos. Miren. Uf. Están bien hechositas, eh. Vamos a ver. También está R1. También está bien bonita. De la marca Yamaha. Yamaha. Híjole. ¿Qué más hay por acá atrás? De repente, ¿sabe cuál es lo que nos pasa a los coleccionistas? Que estamos tan enfocados en los Hot Wheels que no le prestamos foco luego a estas cosas. Miren nada más. Esta Hux Barna. Son de maestro. Sí. Están bien bonitas, vean. Hasta para llevar un parcito, eh. Ándale. No, es que está bien padre, miren. O sea, yo por ejemplo, en algún momento tuve moto, jefe. Ah, sí. Por ejemplo, sí, claro. Ahí está Ducati, vean. Nosotros tuvimos motos. A un brazo, un cigüeñal. Y están bien hechecitas, como usted dice, patroa. Sí, están bien hechecitas. Apenas le compré una al buen Hugo, una KTM. Sí. La 390 y está hermosa, vean. Y esa es la más bonita, la KTM y la 390. La chacalona. A esa le digo yo, la chacalona. Muchos le buscan los chacalones. Ay, todo el mundo quiere esa, eh. Sí. Miren. Bueno, vamos a dejarlas por aquí y ya después vendríamos. Que se viene el estreno de la nueva película de Batman. ¿Usted es fanático de Batman o...? Sí. ¿Sí? Excelente. ¿Va a ir a verla más bien? Sí, voy a ir a verla. Vean nada más. Este es un auto que trae la figura, pero ¿usted cómo ve? Es puro plastiquito. ¿Cree que valga la pena comprarse una de estas? Ay, depende del precio. Según esto, creo que es el de $1,799 pesos. Miren. Sí, parece que sí. Sí, es el Batimóvil. Este. ¿Cómo ve? ¿Cree que valga la pena? Que es muy elevado el precio para lo que es. Sí, ¿no? Para lo que es. Mira, aquí está el radiocontrol. Estos no son de Hot Wheels como tal, pero son radiocontrol, miren. Estos también los encuentras en Sandbox y hay varias, este, diferentes. ¿Varias versiones? Varias versiones y en motos también. El mot, la Bat Cycle, a mí me encantó en Hot Wheels que salió a escala 1.43 o 1.50 y tantos creo es. Y me gustó un buen, aparte está bien, ay, perdón, perdón, bien bonita está. Mire. Tengo un amigo que colecciona todo lo de Batman. Todo lo de Batman. Todo, todo. Si le gusta. Desde gorras, playeras, bufandas, suéter. Salimos de lo que fue Walmart. No hubo nada, pero pues ahí les enseñamos lo que había. Las motos estaban interesantes, pero de Hot Wheels estaba escaso. Contexto rápidamente, pasamos a lo que es Juguetivici. No nos dejaron grabar, generalmente yo siempre cuando son como tiendas más pequeñas, pedimos permiso para grabar, pero no se pudo. Ahorita al final del video les voy a pasar imágenes y les voy a platicar un poquito de lo que había, porque tomamos algunas fotitos y vimos cosas buenas. Entonces, ahorita pasamos a lo que es un Sears. Sears. Y pues vamos a ver qué hay. No hemos agarrado nada, no nos queremos ir con las manos vacías. Y ella se rayó, porque ya lleva su playeta de Charlie Wills, que todavía no se le ha dado. Pero ya se rayó, ya la lleva de gane, ¿no? Sí, sí, sí. Aún falto yo, a ver si me bautizo con algo en esta cacería. Todo lo que hay de Batman, vean. Ahorita le digo que con el estreno de la película es una locura. Ahí también en el Juguetivici había bastante, y miren estos sets. Pero cada tienda tiene de excelente precio. Exactamente. Muchas gracias, buenas tardes. Oiga, pero toquen los juguetes, ya se sienten bien ligeros. Sí. Ligerísimos, miren. La verdad están bien lechecitos, pero son... Pero son muy desechables. Muy desechables. Desafortunadamente. El auto de Batman me gusta, pero como que estos sí están muy plásticos. El de Yara viene muy bien, pero ese sí es puero plastiquito. Bien ligeros. Ahí está. Digo, para los aficionados, así como que se meten mucho en el cine y todo eso, ya cuando empiezan a ver las figuras, todo es como el mero spoiler, ¿no? Sí. Miren qué bonita está. Vean nada más. La armadura, la pistola, el Batman también. Está muy bueno, eh. Está muy, muy bueno. Pero bueno, vamos a seguir buscando. Este es el precio de este, ¿verdad? ¿De cuánto? Aquí está en 1400. 1400. Uf. Ahí en Walmart no lo tenía, ¿verdad? No, esta no estaba. Bueno, no tenía el precio, más bien. Sí, porque sí estaba. Sí, sí estaba la moto. 1400, radiocontrol. Sí. Sí. Pues bueno, cada quien sus coleccionables, ¿no? Ja, ja. A ver, vamos a ver ahora sí a los, a los Hot Wheels Matchbook y a ver qué más encontramos. Eh, aquí hay 50 pack. Eh, este pues es del año pasado. Ahorita tuvimos la fortuna de ver ahí en Juguetivici lo que es el, pues yo creo que debe ser de este año, ¿no? Porque ya traía la Ford F-150. Sí. Y lo vimos, pero sí estaba casi en $2,000 pesos y supuestamente ya tenía descuento, ¿no? Pero sí, sí está carito. Miren, este es un buen 9 pack. Ah, está padre. Miren este de Golf. El bochito de Golf. Qué bonito está. Vamos a ver. Aquí en este Sears yo encontré el 5 pack donde venía el Volkswagen azul y me fui bien rayado. Y aparte creo que tenía descuento. Ah, sí. Es cierto, hubo un tiempo que tuvieron descuento. Sí. Miren. Ahí está. Los 5 pack me parece que están algo, pues, atrasados. Viejitos como lo comentábamos. Y vamos a ver qué tienen por acá. Tienen el Mini Razer. Los Mini. El tema con los Mini aquí que también están caros. ¿Cuánto cuestan? 99 pesos. Uf. Bueno, al menos más baratos que... Este es 50 pesos más caro. ¿En cuánto está? ¿En 2,000? 2,000 cuarenta y nueve. 2,000 cuarenta y nueve. 2,000 cuarenta y nueve. Porque si el otro estaba como en 1,900, ¿no? 1,900 cuarenta y nueve. Ahí está. Son 100 pesos. 100 pesos. Esta copita que trae 10 autos sorpresa. Ah, está padre también. ¿Qué cree que yo la vi en...? Yo esta la compré en Plaza Basis y muy bien. ¿Sí? ¿Sí está buena? Pero te digo... Yo la vi en Soriana y con descuento. No la compré porque no es como el giro, pero lo hubiera comprado por un video, ¿verdad? Exactamente. Exactamente. Suerte para la próxima, Miguel. Estaban descuento mucho mejor. Este en algún momento lo saqué en un video en Walmart y mire. ¡Uf! Órale. Esa es la chuleta para los carros. Se levanta la parte de aquí de la cabeza, le caben otros dos autos y aquí le caben más. Vamos a ver en cuánto está aquí. Este aquí está en... 509, ¿no? En Walmart lo vi por 200 pesos. Es que las tiendas departamentales cambian mucho el precio. Mucho, mucho cambia el precio. ¿Qué más tenemos por acá? Estas de Megaconstruc, que son las Mega... Las Monster Truck o las Megatruck, como les quieran llamar. También aquí tienen algunos radiocontrol. El Tesla. Vimos el Tesla, pero no era radiocontrol. Vimos el de Megaconstruc ahí en Juguetivice. ¿Sí? También se veía bien chulo. Cinco mil pesotes. Mira, está padre. A ver. Monster Jam. Echarle el ojito. Vean ese gladiador. Como la de Scooby-Doo. Sí. Está muy, muy chida. Vean. El frente. Órale. Pues Monster Jam está sacando como cosas interesantes, ¿no? Sí. ¿Dicen? Hay una... Ah, dicen. No sé. A ver, ustedes... ¿Usted no la sabe? Dicen que esta que trae en la mano es el Chase de las Monster Jam. El Toro Loco. El Toro Loco. En alguna ocasión en un video me dejaron... Oye, Charlie, dejaste ir la... La Chase. O sea, como... Como la buena de las Monster Jam. ¿Cree? No, yo no sabía tampoco. Yo tampoco. Pero me dijeron... Oye, esa es la Chase. O... O la especial. Algo así. El Toro Loco. Se ve bonita. Se ve como X-Ray. Ajá. Para saber si es o no es. ¿No? Que te lo dejen en los comentarios para saber. Sí, ayúdennos en los comentarios. ¿Y qué más hay por acá? Figuritas. Miren, es Funko Pop también. Este. Este también. ¿Lo tiene usted? No. En carácter. Yo también lo vi en... Este... ¿Cómo se llama? En los videos. Sí. Está bueno. Pero... ¿Qué cree que si lo buscan en Amazon? Está... Está baratillo. Espero que tuve esto aquí en Amazon. En 639. En 600. Y sí, le digo que ya... Ya lo pueden encontrar esto con descuento. Esta es de Mega Construct. De Master of the Universe. Este fue un lío al principio cuando salió. Y ahorita ya hay donde sea. Eso está bien. ¿Qué más hay que tenemos por acá? Pues ya por acá yo creo que ya tenemos más coleccionables. Como Funko, figuras y todo esto, ¿no? Miren. El back to the future. De lo que es Playmobil. De nuestro padre. El diagrama. Y ya vio la Toyota. Ahi está la Toyota también. La Toyota les tengo que decir que está hermosa lo que le sigue. Pero creo que en tiendas normales ha de estar como en 2000. Y aquí ha de estar un poquito más cara. No la podemos ver porque está hasta arriba. No la vamos a pedir que nos la bajen. Porque prácticamente no la compraríamos. Ya viste las tumbis. Sí, la T1. Está hermosa. ¿Hasta arriba ya vio el Porsche? Sí, donde está padre. Está bien, bien chulo. Tienen allá arriba el castillo Grayskull también. Vean. Tienen un buen de cosas exhibidas, eh. Tienen mucha, mucha variedad. Tienen las de Halo también. Sí. Esas de Halo también. Y también tienen un buen de Legos, miren. Lego. Yo no tengo ni un Lego. Ni un Lego. Mire. Sacaron una de Lego, que es como estos sets. Aquí está. Ah, está padre este. Este es el... Ese también. El Koenisen, vean. Sí, vean. Y el Supra también. Hombre, este está... ¿Qué precio tendría este? A ver, voltealo. Acá está, acá está. Tiene un costo de $4.69. Esos... ¿Para un precio? ¿Cree? Yo siento que debe estar más barato. No creo que este es en el Corte, sino Walmart o en cualquier opinión. Está más barato. Sí, ¿verdad? Sí. Y miren, sacaron más modelos. También este McLaren. Ah, cierto, dirán. Vean este McLaren. Está bien chulo. También este set de Speed. Este set que es doble de Speed, miren. Qué bonito. El C8. Vean. Está bonito. Sí, oye, mini GT. Hot Wheels también se reventó con la de CarCulture. Pero, pues, el chido es el de mini GT. Y de estar en una plaza, terminamos en un tianguis. Aquí con Don José. Miren. Vamos a poder verla. Vean, la F100 de Goodyard. Está bien bonita. Y aquí el jefe ya está armando el precio. Miren. Aquí tiene la Dream Camper. El barquito de Mickey. Ja, ja, ja. Y a mí, ¿en qué me beneficia? Dice. El Mercedes. La Tacoma. Y, miren, aquí está el McLaren F1 GTR. No hay problema, no es. El Bugatti también. Aquí también anda lo que es el Reptar Wagon. El jefe agarró lo que es el Batman Treasure Hunt. Aquí está un Chevy Villar. ¿Qué más tienen por acá? Eh, miren. Aquí está el Corvette. La Porsche Taycan. La Porsche Taycan. Ni usted ni yo. Miren, hay buenas cosas, eh. Para regalársela a él. Ja, ja, ja. El jefe ya aquí. Regateando. No, esa es parte de él, no. Es parte del proceso, jefe. El Porsche también está bien bonita. Pero le ayudó a... 60. A sacarla. Ahí está. Para llevarme los test. Miren. Ajá. Ahí está, trenzas. Estaba de 50. En los de 50. En los de 50. ¿Puedo ver... ¿Puedo ver su pieza, jefe? No. Nada, ahí está este. Agarró el Batmobile Treasure Hunt. Ah. En 50 pesitos. Vean nada más. ¿Vale? Está bien. Tiene buenas piezas aquí, ¿no, patrón? ¿Cómo ven? Sí. Yo no me... El llaverito. El llavero. Aquí está el llaverito, miren. Está bien bonito. Y tienen variedad. Ah, mi amigo. Ligeramente, eh. Un poquito elevado el precio de 70 pesos. Pero, pues, igual. Para estar en el mercado. Pues, acuérdense que ellos pagan un lugar por estar aquí. Y, pues, es... Es parte del proceso, ¿no? Pero este es de 50. Se me hace buen precio. Porque tiene aquí lo que es el Mercedes. Este que está bien bonito. En variante color rojo. El Impala también anda por acá. La Momo. Para estar de 50 pesos está súper bien. Tiene también el McLaren. La Tacoma también en 50. Creo que son buenos precios, jefe. No preguntamos por este. ¿Cree que lo tenga en 70 o en otro precio? A ver si anda por ahí la chica. Ja, ja, ja. Y miren. De a 40 también. La Gladiator. Eh... Bueno, las piezas que ya les mostré. Ojo. También acordémonos que, pues, hoy en día en las tiendas departamentales, pues, ya están más caros. En compil están hasta en 50. Entonces, creo que... Creo que el precio está bien, jefe. Está... Está considerable, ¿no? Miren. Acá está otro Treasure Con. Pixel Shaker. Miren. El jefe se rayó. ¿Ya cómo se las dejó? 60. ¿60 balitas? 50. Entonces, ¿qué fueron? 170, ¿no? 170. Ahí está la rayeta. Ahí está la chica. A ver, pregúntele. 80. En 80. En 80. ¡Eeeh! 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 ¿Cuántos tenías? Tres. ¿Tres? ¿Se te han vendido en 80? Sí. Pues, bueno, es de los buscados. El Bugatti EV-110. Está muy bonita esta pieza. Nos dirigíamos hacia lo que es el Walmart de Plateros. Walmart que totalmente no conozco. Ahorita el jefe dijo, pues, vamos. Y, eh, veníamos y encontramos un tianguis. Bueno, pasamos por un tianguis que es el de la Prepa 8, me dijo, jefe. Prepa 8. Entonces me dijo el patrón, mira, pues aquí de repente hay Hot Wheels Y pues miren, ya nos rayamos con dos F-150 ¿Y qué otro se trajo? El Batman, ¿no? El Batman TH ¿Qué tal? ¿Cómo usted maneja esa práctica del regateo con los vendedores? Porque me iría platicando que sí, de repente se le dice, oye, sí está carito Bueno, lo que pasa es que aquí en México somos la gente del regateo Por naturaleza, ¿no? En otros países no En otros países te dan el precio y ese es el precio Aunque tú regates y dicen, ah, eres mexicano, ¿verdad? No, pues sí, porque se nos da a nosotros el regateo Y aparte es parte de, ¿no? El poder jugar con un precio Exacto Porque luego hay gente que dice, a ver, yo pido 70 por si me regatean lo bajo a 60 Ándale, ¿no? Y ahí es parte del juego de números con la gente Entonces nos rayamos con esas dos F-100, con el Batmobile TH Y ahorita vamos a lo que es el Walmart de Plateros A las tierras prometidas Y vamos a ver qué hay Miren, pues aparentemente hay Hay que es lo que cuentan, ¿no? Como que ve así a la vista Miren, aquí está la Bronco Ah, está bonita Está bien bonita esta Bronco La vimos ahorita en el tianguis, no sé si se dio cuenta que estaba ahí Y estaba en 40 pesos 40 pesitos Este también está bueno, ese de la Japan Import Este lo tienen en un buen precio aquí, creo que están en 21 pesos todavía ¿21? Sí La Hubie Esta está muy, muy bonita esta Ahí está El RS También está bien bonito ¿Qué tal? ¿Qué tal este Walmart, jefe? ¿Usted qué? Ah, está bien Aquí, está bueno Mire Este Copo Corvette Ah, está padre este Está bien bonito Este ahí en el mercado también en el comercial ¿También? De ahí de Plaza, este ¿Cómo se? De A Pablo Está bien bonito Vamos a ver qué más hay El taco El bueno, este es el taco verde Sí Y es que ¿sabe cuál es el tema? Que sí hay que buscarle y meterle bien la mano al fondo Porque Ya sabe que esto da su sorpresa, ¿no? Sí ¿Qué más hay? Me ha tocado que ahorita últimamente en todos los Walmart Pues ya nada más encuentras pura fantasía Si no llegas a tiempo Sí Mire Otro Gasser Ese Gasser está bien bonito Este también lo tenían en 40 pesos 40, sí En 40 pesitos Mire, aquí está, está Custom Creo que también la tenían ahí Sí Miren, ¿qué más tenemos por acá? Yo creo que ya Y luego uno se da cuenta luego por lo frenteado, ¿no? Acá están los Hot Wheels A ver, vamos a ver Ah, miren, ahí hay más Hot Wheels Miren, aquí dejaron una tercia Alguien se quedó sin Sin presupuesto Oh, miren, está buena, ¿eh? A ver Está buena, miren No, voy a llevar esta El Mustang Mach-E Y lo que es la de Fast and the Furious Esta es la serie de Netflix Está bien bonito, es eléctrico El Porsche también está bien padre A ver, posiblemente haya indicios de buenas piezas, ¿eh, patrón? A ver, yo lo sigo, yo lo sigo Mira Este también está bien ¿Te apartaste uno, bro? Es que no Mira, este también está bien bonito en Arcade Este ya lo había dejado a partir Ahí todavía están en 21 21.40, miren Este también está bien padre El Squid Drive Este lo tiene Mija El Manga Toner también anda por acá Yo creo que aquí sí le vamos a tener que meter bien la mano a fondo Sí Posiblemente salga algo interesante Y aquí está, mira, uno parecido al del Max Max El 68 Corvette Gas Monkey Está bien padre Está muy, muy bonito ese El Skort, la Datsun, el Viper y el Porsche Están bien padres Ese set de Snipe Busner está muy padre A ver si está bien chido este Sí, está muy, muy bonito Pero los meten en un carro por toda la colección se los meten Porque de uno, pues no, les conviene vender por uno Nada más por un carro, es que les van a comprar todos Sí, claro Es parte del negocio Miren también este Más de RX-7 de la Japan Imports ¿Este ya lo tiene, jefe? Sí, ya Del Arcade también ¿Qué más hay? Miren El cierre también No, pues miren Yo la sorpresa Dio la sorpresita Bueno, ya creo que ya es Sí Es todo Le digo que sí está interesante meterle la mano Ah, miren Uy, perdón Ahí va ese Ahí está El GTR Les digo que es cosa de meterle la mano Bueno, porque Es algo como que acabas de verlo por frente Sí Acá hay otro Mustang Mira Este Este Mira, mira Ándale este ¿Qué más hay también por acá? Mira, si ya vices estos dos, mira ¿Cuáles, bro? Estos dos, mira Este y este la B Que son de los interesantes, ¿no? Así es La jefe está bien bonita Mira, el Cadillac También anda por aquí El otra vez estaba aquí Y llegó uno de los de Walmart Ajá Y no le importó Colgó todo No manche Sí Qué chido A ver si nos toca esa suerte, ¿no? Sí Llegó y colgó todo El GTR en el mapelero Me dijo no Pues nada, en especial Lo que vayamos saliendo Lo que vaya saliendo Y vamos encontrando Esta me la voy a llevar Para la gente suscriptora Este se va a ir Este GTR Y pues yo creo Que ya ha estado, patrón Vamos a ver Si corremos con suerte Más adelante Si encuentra A la personita Que dice que Colgó todo Y no le importó Sí Así es como hemos llegado Al final de este video Don José ¿Cómo vio la cacería? Muy bien Encontré algo Que pensé no encontrar O no volver a ver Pero aquí los encontré Y qué bueno Que los llevo Ahí está Le diste suerte Y eso que todavía No se lleva su playera Sí, sí, sí Me diste suerte La verdad, sí Encontramos esa piecita Ahí abandonada Yo creo que alguien Igualmente Fue un gustazo Venir de cacería Y pues miren Vamos a darle Ya saben Suscríbanse al canal Activense a la campanita De las notificaciones ¿Tiene Instagram o Facebook? No No, nada de eso Pues bueno Nos quedamos con la experiencia Y pues ya saben Espero que el video Les haya gustado Denle me gusta Y nos vemos en un próximo video Adiós 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 Gracias.